Nicaragua No pere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Damas y caballeros ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora En una nueva edición De nuestro noticiero estelar Noticias Live A través de nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Noticias Live Una producción de Radio Darío Hoy Lunes 5 de Agosto Lunes 5 de Agosto Convoca a una marcha Convoca a una marcha denominada Marcha por la unidad Que se efectuará En San José de Costa Rica Veamos el anuncio Darío Noticias Bueno Nosotros llamamos la marcha De la unidad De la unidad Porque Este A petición De muchos movimientos sociales Acá en el exilio Me han pedido Como Medardo Como movimiento campesino Que tratemos de unir ¿Verdad? A todos los movimientos Y es por eso Que nosotros Hemos asumido el reto Como movimiento campesino De alguna manera Tratar de unificar A todos los movimientos sociales Porque solamente Es así Podemos nosotros Triunfar ¿Verdad? Todos sabemos De que el régimen Abusa del poder Que tiene la arma Y a eso se atiene Que tiene La policía El ejército Los paramilitares Que son los que asesinan Son los que torturan Y con eso Ha pretendido amedrentar Al pueblo de Nicaragua Para que se vengan al exilio Como algo otro Que ha asesinado Como quien dice Esto va en serio ¿Verdad? Entonces tener que emigrar Pero en realidad Que nosotros sabemos De que hay muchos hermanos Que ofrendaron su vida Por ver una Nicaragua libre Que es un reto Que hemos asumido Y que para liberar Nicaragua Tenemos que estar unidos todos Nosotros seguimos haciendo El llamado A todos los movimientos sociales A los partidos políticos De oposición De alguna manera Que se sienten representados Porque los partidos políticos No son la estructura nacional Son muchas personas Que militan Pues sean pocas O lo que sean Pero que de alguna manera También han estado en la lucha Decirles que es el momento De poner los intereses ¿Verdad? Sobre la mesa Y luchar por Nicaragua Que ese sueño Nuestros hermanos Por ver a Nicaragua libre Lo hemos asumido Y lo haremos realidad Y no podemos fallar No podemos desfraudarlos Porque ellos Ofrendaron su vida Yo creo que Hemos perdido mucho Hemos sufrido dolor Tortura Secuestro Luto Y nuestra sufrida Nicaragua Necesita Liberarse de todo Porque Los nicaragüenses Que se encuentran acá En el exilio Tampoco quieren vivir toda la vida Quieren retornar a Nicaragua Pero obviamente Cuando haya Condiciones para regresar Que en este momento No hay El dirigente estudiantil Nairobi Olivas Ha declarado A la plataforma digital Sobre la mesa TV Que Daniel Ortega Únicamente es un obstáculo Que la verdadera lucha De los nicaragüenses Es cambiar El sistema viciado Que tiene nuestro país Muchas veces En muchas ocasiones Nosotros nos confundimos Diciendo que Nuestra lucha es Venir y sacar a la dictadura Venir y eliminar A mi punto de vista Estamos muy Muy equivocados Porque Ortega es nada más Un obstáculo Nuestra verdadera lucha Es para cambiar Todo un sistema viciado En la nueva Nueva Nicaragua No tenemos que Preocuparnos Porque Porque el Estado No tenga Porque el Estado No esté respetando Nuestros derechos Porque en la nueva Nicaragua Todos los derechos De los nicaragüenses Tienen que ser Respetados En la nueva Nicaragua No vamos a preocuparnos Porque a nuestros hijos O nuestros hermanos En la escuela Estén siendo Adoptionados Porque en la nueva Nicaragua Las universidades Tienen que gozar De autonomía universitaria Autonomía universitaria Porque las distintas instituciones Ya no van a estar Subordinadas A un poder Político de mando O a un partido político En la nueva En la nueva En la nueva En la nueva Vamos a tener Libertad de prensa En la nueva Nicaragua No vamos a tener Periodistas Arrestados Secuestrados Y menos asesinados En el exilio Libertad Financiera Que se yo En base A la verdad Es que libertad Significa Yo lo decía La de faixa Según Dante En su libro De la divina comedia Dice La libertad Es el libre Ejercicio De la voluntad En la observancia De las leyes Y es que eso Es la libertad Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros El director Y propietario De Radio Darío En la ciudad de León Aníbal Atoruño Girón En una amplia entrevista A la plataforma digital Despacho 505 Ha dicho que descarta Aspirar A cualquier Cargo público A continuación Veremos un Extracto De esta entrevista Que ofreció A esta plataforma Darío Noticias Mi papá me decía Este Político romántico Porque Me encanta Participar De los Proyectos Políticos Hermosos Y honestos De Nicaragua Que son importantes Pero siempre me decía Él Un pensamiento Muy bonito Y me decía Ni ministro Ni portero Del ministro Y creo que Nosotros Los periodistas Y yo estoy Enamorado De la comunicación Enamorado De lo que hago Y me parece Que la función Nuestra Está en poder Seguir generando Espacios Voces Y capacidad Y capacidad Y capacidad Y plataforma Para que los Que realmente Están Destinados Y Deseosos De seguir Serviendo A la ciudad A Nicaragua A Nicaragua Desde algún Puesto Público Poderle facilitar Ese parlante Y esa discusión Y comunicación Que debe haber Entre todos Los nicaragüenses Para poder retomar Un sistema Democrático Un sistema Cívico Un estado De derecho Donde los nicaragüenses Podamos convivir En paz Y podamos Reconstruir Nuestra nación Entonces ¿Descartaría O descarta Participar O aspirar A algún cargo De elección Popular? Por supuesto Por supuesto Yo Estoy enamorado De lo que hago Y Y sí Creo que voy A participar De todo Proceso Político Democrático Honesto Y transparente Que reconstruya Nicaragua Darío Noticias Gracias por estar Informándose con nosotros A través de Noticias Live En nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Seguimos informando A esta hora Porque Un pastor Evangélico Desapareció Cuando ingresaba Por la frontera De Costa Rica Hacia Nicaragua Esto ocurrió El pasado 22 De julio El detalle De estas Y otras informaciones Cuando regresemos De nuestra primera pausa Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo Están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Estamos de regreso Gracias por estar con nosotros Y por preferir Informarse con nosotros Guillermo Herrera Es un pastor evangélico Nicaragüense Que reside en Costa Rica Y que el pasado 22 de julio Pretendía ingresar De Costa Rica Hacia Nicaragua Cuando lo hizo Y cruzó la frontera Fue la última comunicación Que sostuvo con su esposa Desde esa fecha No se sabe de él Ahora su esposa Interpuso una denuncia Ante la Organización Defensora de Derechos Humanos Defensores del Pueblo Para que ayuden A dar con el paradero De este religio Darío Noticias Mi esposo y yo Somos pastores Fui un pastor en Ginotepe Hasta el año pasado En julio Y estamos ahora En Costa Rica Como pastores Él salió De Costa Rica El 22 de julio A las 9 Y 39 Él está en Peña Blanca Salió de Peña Blanca Para Nicaragua Ahí está la hora Ahí está la fecha En Nicaragua Ya no volvemos a saber Más de él Desde esa hora Fue la última llamada El último contacto Que tuvimos Nos sorprende Su desaparición Realmente Porque no sabemos Si está vivo Si está muerto Realmente Él tenía problemas De salud Él es hipertenso Y yo quisiera Que a través de esta denuncia Las autoridades competentes Puedan hacer uso De su oficio Para ayudarnos En esta situación Estando en Costa Rica Recibimos llamadas De personas conocidas Que dijeron Que él andaba En una lista No sé de qué Ni por qué Solo son rumores ¿Verdad? Y no sé Si su desaparición Se deba A alguna de esas cosas De ese rumor Pero sí Quiero decir Como esposa de él Es inocente De cualquier caso Que se diga de él Él solo El trabajo de nosotros Aquí en Cicaragua Y donde estamos ahora En Costa Rica Ha sido predicar el Evangelio Y mi familia Está desesperada Su familia Sus hermanos Sus sobrinos Mis hijos Es un momento difícil Realmente Y lo que queremos Es su apoyo En esta situación Y no quisiera ¿Verdad? Que haya sido Vinculada En una situación Política Porque realmente No fue ese Nuestro trabajo Aquí en Quinotepe Darío Noticias Amigos Gracias por estar Con nosotros A continuación Una noticia Muy importante Porque El grupo Cocibolca Emitió un comunicado En este día En el que ve Con profunda Preocupación La actitud O el comportamiento Del gobierno Ahora De crear Un cargo de ministro Para la ley Del canal Interoceánico De Nicaragua El 13 de junio Pasado Se rescindió Automáticamente De la vigencia Tanto del acuerdo Marco De concesión Que es la parte Integrante De la ley Número 840 La ley Especial Para el desarrollo E infraestructura O la ley Del canal Interoceánico Lo cierto es Que la ley Dice expresamente En el inciso 15.2 Que la concesión Terminará Por la imposibilidad De lograr Un cierre financiero Hasta el 13 de junio Pasado Esto se vio Imposibilitado Por lo tanto La vigencia Para ejecutar Este proyecto Del canal Interoceánico En nuestro país Quedaba Imposibilitada De toda manera Ahora El gobierno Ha creado Un cargo De ministro Para que Administre Este proyecto A continuación Este comunicado Del grupo Cocibolca Darío Noticias El gobierno De Nicaragua Insiste Temerariamente En el canal Interoceánico El grupo Cocibolca Integrado Por organizaciones Ambientalistas De Nicaragua Ve con profunda Preocupación La creación Del cargo De ministro Presidente De la autoridad Del canal Interoceánico Basándose En la reforma A la ley 290 Ley de organización Competencia Y procedimientos Del poder ejecutivo Por medio De la ley Número 999 Publicada En la gaceta 133 Del 15 de julio Del corriente año Por lo que El grupo Cocibolca Manifiesta Ante la opinión Pública Nacional E internacional Lo siguiente El 13 de junio Del presente año Se rescindió Automáticamente La vigencia Tanto del acuerdo Marco de concesión Parte integrante De la ley Número 840 Ley especial Para el desarrollo De infraestructura Y transporte Nicaragüense Atingente al canal Zona libre De comercio E infraestructura Asociadas Como la ley Misma Lo anterior Según el inciso 15.2 Que expresamente Establece La concesión Terminará Por la imposibilidad De lograr El cierre Financiero Ya sea Por razones Comerciales Técnicas Legales Políticas O de cualquier Otra índole Dentro de 72 Meses A partir de la fecha Efectiva Y el inciso 15.7 Establece Que el presente Acuerdo Terminará Automáticamente Sin necesidad Que una parte Adopte ninguna Medida En la primera Fecha Que cada Concesión Ha caducado O ha sido Terminada De acuerdo Con las disposiciones De este Acuerdo Con base En lo anterior El 13 De junio Del corriente Año La concesión Del canal Se rescindió Automáticamente Y la ley Número 840 Se tornó Inaplicable Por lo que La posterior Aprobación De la ley Número 999 Pretendiendo La supuesta Creación Del cargo Del ministro Presidente De la autoridad Del canal Interoceánico Es un acto Totalmente Nulo Viciado De nulidad Absoluta Lo anterior Aunado A la manera Furtiva En que Fue concebido Y negociado Por el gobierno De Nicaragua El megaproyecto Del canal Por la falta De consulta Con el pueblo Nicaragüense En un acto Que compromete El 30% Del territorio Nacional Que amenaza Con la confiscación De la propiedad De más de 100.000 Campesinos Y el 52% De su ruta Trastocará Las tierras Indígenas Y de afrodescendientes Y que además Expone la existencia Del lago Cozibuelca Como recurso Natural De importancia Estratégica Por ser Reserva Natural De agua Potable Ha tenido Como consecuencia Que el megaproyecto Del canal Se convirtiera En un foco De resistencia Social Sin precedentes En Nicaragua Por lo que La evidente Falta de transparencia Desde el inicio De este megaproyecto Unido a la actual Imposibilidad Jurídica De continuar Con este Hacen de la creación Del cargo De ministro Presidente De la autoridad Desde el Gran canal Interoceánico Un acto Totalmente Inaceptable Que solamente Vendría a ahondar La ya profunda Crisis sociopolítica En la que se encuentra Nicaragua Por lo que Hacemos El llamado Al régimen Ortega Murillo A cumplir Con su obligación Institucional De respetar El ordenamiento Jurídico Nicaragüense Así como No retar La normativa Básica Internacional Lo que Solo crearía Mayor incertidumbre En el futuro De nuestro país SSL Comunicado Donde el grupo Cosi Volca Denuncia Esta intención Del gobierno De Nicaragua Darío Noticias La tarde de este lunes La Comisión Permanente De Derechos Humanos Ha denunciado Las amenazas De muerte Que ha recibido La abogada Leyla Prado Darío Noticias Unas amenazas De que estoy siendo Objeto A través De una red social Que me han dado A pesar De que me van A dar plomo Que me van A mandar La paz De los cementerios Que tienen ubicada Mi familia Que tienen ubicada Mis hijos Que son niños Menores de edad Que Que aquí Pues todas Me tienen Con fotografías Con mis compañeros De CPDH Y que quieren Verdad Intimidarme Acallarme Por todo el trabajo Que he venido haciendo En la Comisión Permanente De Derechos Humanos Esta es una situación Que no puede permitirse En este país Ya no solo A las personas Que hemos representado Están en esta Inseguridad De amenazas Acedios Sino que nosotros También en este organismo Como Defensor De Derechos Humanos Estamos En un alto riesgo A través del trabajo Pues que he venido Desempeñando En esta En esta organización De CPDH Desde Mayo De 2018 Hemos sido objeto De un sinnúmero De asedios Aquí en las instalaciones Por parte de la policía En los juzgados Cuando hemos defendido O procesado Mi carro Fue un sinnúmero De veces Fotografiada La placa Mi persona Ha sido filmada Cuando yo me reunía Con personas Familiares De las personas Que estaban siendo Objetos De procesos políticos Gracias por seguir Informándose Con nosotros La Comisión Interamericana De Derechos Humanos A través De su vicepresidenta Antonia Urrejola Ha anunciado Estar lista Para su regreso A Nicaragua El detalle De esta Y otras noticias Cuando Estemos de regreso Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Gracias por seguir Informándose con nosotros Para la ex Comandante guerrillera Dora María Telles El pacto Que pretende Realizar Daniel Ortega Con los denominados Partidos Sancudos No tienen ninguna Legitimidad Ante la sociedad Nicaragüense Veamos su análisis Darío Noticias Ortega Si quiere Legitimidad En una negociación Tiene que negociar Con la alianza cívica Que ha estado Representando A los nicaragüenses En esta En esta mesa Negociadora Cualquier negociación Con partidos políticos O con sectores Sancudos No va a tener Ninguna Legitimidad Nacional Ni ninguna Legitimidad Internacional De manera que Ortega Podrá hacer Todo el mamotreto Que quiera Pero no le va a servir Ya hizo Una comisión De la verdad Que llama él Que sabemos Que es una comisión De la impunidad Que no le sirvió Ya ha querido Tomar medidas Unilaterales Que no le han servido De manera que Toda unilateralidad Solo abona Al aislamiento De Ortega Y como dice Nueva especialista Abona A que El régimen De Ortega Se ha declarado Como ilegítimo Y una vez Que se declare Su ilegitimidad Estará total Y absolutamente Liquidado A nivel internacional Entonces Pues Ortega No tiene más remedio Que patalear Y después Volver a la mesa De negociaciones Pero las exigencias Van a ser las mismas La liberación total De los presos políticos El restablecimiento De la libertad Ciudadana El restablecimiento Del derecho A la libertad De expresión Y movilización El cese De la represión El cese De las persecuciones El retorno seguro De los exiliados Elecciones adelantadas Reforma electoral Profunda ¿Verdad? Y todo ello Pues debería estar encabezado Con la salida Del propio Ortega Así que Ortega No tiene Ninguna otra opción Más que Volver a retomar El camino En la negociación Si quiere Una salida Que le pueda Facilitar A su propio partido El acoso Darío Noticias Para el doctor Julio Montenegro De Defensores del Pueblo La ley de amnistía Aprobada por el gobierno Es lesiva Contra la justicia Nicaragüense Estas fueron Sus declaraciones Mientras interponían Un recurso Por inconstitucionalidad De esta ley Aprobada El pasado mes de junio Darío Noticias Nosotros Hemos introducido El recurso De inconstitucionalidad En contra De la ley de amnistía Por considerar Que es lesiva A las pretensiones De justicia Que tiene el pueblo Nicaragüense En particular Pues De esta situación De las personas Que perdieron su vida Que acontece Que La ley de amnistía En el artículo 2 Habla Aparentemente De Supuestos Delitos políticos Y de delitos Comunes Conexos Situaciones Que nunca Se han Ventilado Entre un código penal Es decir No están contemplados Porque el terrorismo El entorpecimiento De servicios públicos Como hemos insistido Nosotros No constituyen De manera alguna Delitos políticos Ahora Los delitos Comunes Conexos Como los asesinatos Que le han atribuido A Medardo Mairena De igual manera No tienen que ver Pues Incluso La supuesta comisión Por parte de ellos Eso nunca se probó De tal manera Pues que nosotros Hemos hecho actos De presencia Consideramos De que esta ley Es inconstitucional Que violenta Lo que son Las aspiraciones De justicia Lo que tiene que ver Con los principios De los derechos humanos De verdad Justicia Reparación Y no repetición Y eso Pues lo hemos visto De manera clara En el caso De la brasileña Raineya Donde una persona Admitió Que ella ha cometido El ilícito Andaba con un arma De guerra Ultimó a esta persona Tenía todas las condiciones Para que se estimase Que era un asesinato Y sin embargo A esta persona A pesar de que dijo Que estaba realizando Una labor común Se le atribuyó Como que hiciera Un hecho político Y se le anistió Darío Noticias En una entrevista Concedida a El Nuevo Diario La vicepresidenta De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Antonia Urrejola Ha dicho Que el organismo Se encuentra listo Para venir a Nicaragua A continuación Veamos Un resumen De las respuestas De esta entrevista Que fueron publicadas A través de la cuenta De Twitter De este organismo Antonia Urrejola Ha dicho lo siguiente Acerca de que El Meceni En este caso El Mecanismo Especial De Seguimiento Para Nicaragua Está listo Para volver A nuestro país La CIDH Tiene mucho Que aportar En los procesos De reconstrucción De memoria Verdad Justicia Y reparación Afirmó Urrejola En un diálogo Con el Nuevo Diario Además Dice que La excarcelación De presos políticos Condiciones Para el retorno Seguro De exiliados La asistencia Y capacitación En el derecho Internacional De derechos humanos A funcionarios Defensores Y sociedad civil Son algunos De los temas Pensados Por la CIDH Para Nicaragua Adelantó La comisionada Asimismo Dijo que Nuestra presencia En Nicaragua Es un factor Que genera confianza A las víctimas En cualquier proceso De diálogo Que busque Construir Una solución Pacífica Democrática Y constitucional A la crisis De derechos humanos Las víctimas Deben ser Oídas Afirmó La relatora También se preguntó ¿Qué opciones Se tienen Los nicaragüenses Que buscan Justicia Y no la pueden Obtener En el país? Urrejola Respondió Que la CIDH Tiene un sistema De peticiones Y casos Mediante el cual Esas personas Pueden denunciar Al estado De Nicaragua Por la violación De un derecho Humano Determinado Y por último La relatora De la CIDH Para Nicaragua Destacó Además que Según jurisprudencia De la corte Y de la comisión Interamericana Las obligaciones De investigar Determinar Y sancionar A los responsables Por graves violaciones De derechos humanos De derechos humanos Tienen Un carácter Irrenunciable Agregó también Que en Nicaragua Falta la verdad Judicial Determinar responsables Individuales Sancionarlos Reparar a las víctimas La cita La cita es mañana A partir de las 6 de la tarde Y le invito De igual manera Que se mantenga Informado A través De el sistema Darío Noticias En nuestras Plataformas digitales Lo puede hacer En nuestra página Facebook Dos noticieros Noticias en la mañana Y noticias live Y los micro noticieros En el transcurso del día Y en nuestra frecuencia 89.3 También puede Sintonizarnos De lunes a viernes A las 6 de la mañana Y a la 1 de la tarde Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la madurada Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias 어차피